El PRI y el PAN, otra vez como siempre, oponiéndose a todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Ahora sacan una nueva mentira porque siguen ardidos por el gran apoyo que tuvo Andrés Manuel López Obrador en el grito de independencia. Y es que no es cosa menor lo que pasó el 15 de septiembre. Fue un tema internacional. Los demás países en el extranjero se dieron cuenta de que Andrés Manuel López Obrador tiene un gigantesco apoyo y nadie, nadie se va a atrever a meterse contra él. Sin embargo, estamos viendo, mi campe, que ahora Andrés Manuel López Obrador está tratando de meter una nueva ley que va a beneficiar a México porque se alega que esta ley va a ayudar a pacificar el país. Y esta ley es la ley de la amnistía que andan diciendo los del PRI y el PAN. No, es que ya valimos. Andrés Manuel va a perdonar criminales. ¿Cómo la ves? Eso lo hicieron en campaña porque esta ley desde campaña se empezó a platicar. La ley de amnistía. Inclusive decían Andrés Manuel va a dejar a todos los criminales. Hay un pacto con el mal. El presidente pues simplemente le dará tole con el dedo, no como Felipe Calderón que sí persiguió a los malos. Mentira. La ley de amnistía es completamente diferente y la vamos a explicar. Chequen esto. Primero sale la nota en lo que es la jornada. Dice, la legislación busca liberar de las cárceles a jóvenes acusados de delitos contra la salud. Mujeres que han abortado, personas obligadas a delinquir por el crimen organizado e indígenas detenidos por cualquier delito. No, después el universal ley de amnistía no es para homicidas, secuestradores ni reincidentes. Lo dice Mario Delgado e incluso ya tenemos un video de Mario Delgado pues hablando sobre esta ley de amnistía. Qué es la ley de amnistía? Y esto es lo que responde el diputado morenista Mario Delgado. Vamos a checarlo, Campe, qué onda? Perfecto. Además, es importante decir que vamos a subirle volumen para que se escuche excelente. Aquí está. Esta ley de amnistía es importante decir que esta ley de amnistía no es para homicidas ni para secuestradores ni para reincidentes ni para aquellos delitos donde haya involucrado un arma de fuego. Es para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia. Diputado, esta ley incluye liberar a mujeres presas por abortar? Sí, así es. ¿Qué tiene un número? ¿Sabe cuál es el número de estas mujeres que hay en el país? Mira, no sabemos porque la mayor parte de este delito es a nivel local, está penado a nivel local. Entonces, no va a ser un universo muy grande en el caso federal, pero lo insisto, lo que se está buscando también es que esta ley de amnistía se replique en los congresos de los estados. Obviamente es una decisión absolutamente libre y soberana por parte de ellos, pero ahí en el caso de aborto habría más mujeres. Es importante. Ahí está Campe, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves con lo que dice Mario Delgado? Si ustedes, yo muy poco tiempo estuve como abogado, pero lo suficiente para decirles que la mayoría de la gente que está en la cárcel por delitos que de verdad tú dices qué rollo, por ejemplo, en Campeche, aquí el avigiato es delito grave debido a que la gente pues roba gallinas, roba becerros, roba vacas. Hay gente que sí se pasa, pero hay gente inclusive, ¿por qué una gallina del vecino se pasó a su casa? Imagínense, lo metieron a la cárcel y como no tuvo abogado, es lo que les digo, los defensores de oficio, con todo el respeto que se merecen, les ponen una carga así, enorme, enorme. Mucha de la gente, yo podría ser la mayoría, está porque no tuvo un abogado, porque no hablaba maya, porque los abogados no saben hablar maya y mucha gente aquí habla maya. Y les repito, estos temas de amnistía, que es una carga para el Estado y la mayoría de la gente que está en la cárcel, les puedo asegurar que no es gente mala. Deberían de estar los malos en la cárcel y esos son a los que no les hacen nada. De hecho, los prianistas criminalizaron, pero además, exageradamente, al que se robaba una gallina por necesidad y al que se robaba millones del erario público. No era delito grave. Asesinó a más de 200 mil por su culpa. Lo defienden a este Felipe Calderón, ¿no? Corrupción no era delito grave. Para empezar. O sea, que tú utilizas el dinero del erario público para beneficiarte, que ese enriquecimiento ilícito no era delito grave. O sea, metían a la cárcel a alguien que se robó un pan y a alguien que se robó miles de millones, pues bien en su casa. Y como le dice aquí Andrés Manuel López Obrador, se envió al Congreso la iniciativa de ley de amnistía, que de hecho, Campa, hay que comentar esto. Andan diciendo que Andrés Manuel utilizó el grito de independencia para mandar esta ley de amnistía a lo que es la Cámara de Diputados para que nadie se diera cuenta, ¿no? Que fue bajo el agua, ¿no? Una total locura, ¿no? Desde campaña ya había hablado de esto. Exacto, desde campaña está este tema. La gente, si votó por Andrés Manuel, sabía de esta ley de amnistía. No sé por qué los del PRI y el PAN andan atacando, ¿no? Vamos a checar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador aquí en este video en la mañanera del día de hoy. En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que están en las cárceles de manera injusta, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados, pues no son graves, no son delitos de sangre, de violencia. Y también se sigue viendo por los procedimientos normales del desistimiento, sobre todo de quienes acusan y de las autoridades a los que consideramos presos políticos. Por ejemplo, en el caso de los maestros que fueron a la cárcel, acusados de lavado de dinero, que se demostró que fueron fabricados esos delitos, ahí se sigue otro procedimiento. Ese procedimiento es más tardado, más complicado, pero se está llevando a cabo. Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más, con, vamos a decir, menos delitos y gente más humilde de las cárceles. De hecho, Olga Sánchez Cordero, y muy buenas las palabras de Manuel López Obrador, es muy cierto, ahorita vamos a saber por qué. Olga Sánchez Cordero, en una entrevista, dice que cuando ella era juez, pues le tocó un caso de una señora indígena que pasó al otro lado con una mochila llena de droga, pero ella no sabía que era lo que traían la mochila, nada más iba porque le iban a pagar y lo hizo por necesidad, pero ella ni siquiera hablaba español, o sea, la utilizaron como chivo expiatorio, ¿no? Y entonces, Olga Sánchez Cordero, pues llevó ese caso mucho tiempo, y al final la sacó a la cárcel, pero la habían detenido a la persona indígena injustamente, porque ella ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo, que estaba transportando droga hacia el otro lado, ¿no? Y la agarraron, y pues al final, pues, la resolución fue esa, de que la sacaran. Así que hay muchos casos injustos, para eso es la administría, Campe, y para también, este, los presos representan también un gran gasto al Estado. Muchísimo dinero se va. De hecho, ¿sabes qué es lo malo? Que yo considero que hay muchos que entran por delitos que de verdad son de risa, y terminan siendo malos, porque allí hay gente que la empieza a inculcar en cosas malas. Entonces, imagínense, yo les voy a poner un ejemplo de un maestro, que en criminología nos comenta, él es perito. La hace de todo, pero tiene ahí el perito. Y me decía, ¿cómo es posible que cuesta más para defenderla? Costaba más o menos 8 mil pesos en ese entonces, que era que supuestamente la persona se apropió de un pedazo de terreno, porque puso como una barda. No sé si ustedes conozcan aquí en Campeche, tú ves la división de las casas en los poblados, como Chiná, puedes ir hasta, inclusive Seiva Playa, que ya es municipio, Calquiní, etc. Pues las bardas muchas veces son hechas de lo que son piedras grandes que encuentras. Aquí hay mucha piedra muy dura, y te sirven como barda, lo juntas con tierra. Y hizo su barda. Y que según se había robado un pedazo de esa barda, y como no tenía para pagar un perito, bla, 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 la metieron en la cárcel. Y uno dice, ¿por qué la gente? ¿Por qué no tuvo un abogado bueno? ¿Por qué no tuvo el dinero para poder hacer ese peritaje? ¿Por qué no existieron los elementos para que esa persona se defendiera? La ley de amnistía no va para que liberen a alguien que le quitó, le arrebató la vida a alguien, mucho menos que entró al Oxxo, y con algo feo, pues intimidó a las personas. No es para eso, es para la gente pobre, humilde, la que no tuvo, por falta de recursos, por falta de educación, una defensa adecuada. Sí, y aparte, le cuesta mucho al Estado estar pagando a miles y miles de presos que están nada más por esos delitos, delitos menores, hasta de risa, como dice el Campe. Y es que el PRIAN, pues ya anda saliendo, sacando el cobre en contra de esto. Propuesta de ley de amnistía puede ser un riesgo en materia de seguridad, dice el PAN, ¿no? Siempre en contra de todo lo que dice López Obrador. Ya vimos la respuesta, ya vimos el análisis, y estos señores, pues siempre van a estar en contra de todo lo que se proponga en el gobierno, ¿no? Es que, no entiendo yo. No deberían de ser panistas, deberían ser apellido Contreras, está en contra de todo. Contreras. Contreras. Así debería ser. Y ya por último, lo que dice Mario Delgado, en un país donde la justicia es muy escasa, es momento de enderazar la vara de la justicia para todas aquellas personas que están en la cárcel por pobreza, ignorancia, lo que les estaba comentando, la pobre indígena que sacó Olga Sánchez Cordero, o porque no tuvieron una defensa eficaz. En el Heraldo MX estaba Mario Delgado en una entrevista con Salvador García Soto, ley de amnistía, y le comentan los bots del PRIAN, ya están perdonando, criminales. Ah, Morena, va a ser un desastre en el país, va a haber desequilibrio en materia de seguridad económica, política, los ridículos totales. Siempre transcribersando todo lo que el presidente, si el presidente dice verde, ellos van a decir amarillo, el presidente dijo amarillo, no, el presidente aquí está el video, no dijo verde, dijo amarillo. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que va a cometer un error, Andrés Manuel. Les voy a decir una cosa, se les ha caído todas las mentiras, pero no aprenden, van a seguir mintiendo, engañando, a ver si algún iluso les cree sus discursos de que ellos son honorables, pacíficos, que buscan lo mejor para México. Total mentira, total vergüenza por parte de un Marco Cortés, pero bueno, así son ellos. La ardidez, después de ver el éxito en el grito y el gran apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador, no se la pueden creer, no se la pueden creer, ellos piensan que son acarreados todavía, y siguieron sacando esa, hay una imagen que le hicieron con Photoshop, es como un autobús, y una manta en frente, dice Morena, la imagen de Andrés Manuel, y dicen, en esos autobuses llevaron a los acarreados, no se la pueden creer, por Dios, por Dios, amigos y amigas, ardidísimos siguen, yo soy Isair Ramírez, yo soy capechaneando, y reportamos para que se vea verdad, y si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal, activando la campanita, nos vemos en un próximo video, chao, chao.